El otro día conocí al apoderado de un torero muy famoso que se llama José Tomás. Bueno, es tan famoso que hasta Joaquín Sabina le ha dedicado una canción. ¡Maestro! Pobrecito. Al parecer, el tal José Tomás había estado cinco años en torear y el día 17 de junio del 2007 reaparecía en la Plaza Monumental de Barcelona. El apoderado de José Tomás me invitó a la corrida y nos prometió dos entradas. Pero un día nos llamó el señor Balañá, que es el dueño de la Plaza Monumental en la segunda fortuna de España, y me dijo que se cagaba en la puta del apoderado de José Tomás por haberme regalado dos entradas sin decírselo. Y al final accedió a dar menos entradas, pero me dijo que tenía que pagar 50 euros por las dos entradas. O sea, que me invitaba pagando 50 euros. Parece que el precio de la reventa se había disparado, y yo pensé que si el dueño de la plaza tenía que revenderse las entradas por 50 euros, yo también me las podía vender, y hasta por mucho más, es lógico. Estoy intentando vender entradas, ¿no te interesarán? Yo estoy vendiendo. ¿Eh? Estás vendiendo también. 3.000 euros. Ah, 3.000. ¿Os interesarán más unas entradas? ¡Hostia! ¿Queréis entradas? ¿Eh? ¿Queréis entradas? Alguna tenemos. No, ya tenéis. Ya tenéis. Ya tenéis. No queréis dos entradas. Tenemos dos entradas, pero es que ya... La polianza... ¿Cómo está tirada? Al cabo de un rato, aún no había conseguido vender la entrada, y ah, me fijé que en la acera de enfrente también había un montón de gente, jo, y que parecía muy enfadada. Claro, sería que se habían quedado sin entrada. Pensé, esto seguro que me compran una entrada. ¿Tú no te interesa la compra más una entrada? Yo dame la tinga. Tengo entradas para la reventa de los toros. ¿Qué parecía? Ni gratis, ¿eh? No sé si te he indicado, ¿no? Pues sí, parecía que me había equivocado de acera, así que volví otra vez a la acera de la monumenta. Intenté vendérsela a un par de actorcillos. Yo tengo entradas míos que estas, ¿eh? ¿Por qué eso? Se la intenté vender a la mujer del apoderado. Se la intenté vender al hijo de Paquil. Y nos interesaba una entrada buena, barata. ¿Qué va, tío, entrada? ¿No? Venga, ya, 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 ya. ¿Venga, ya, 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 ya? Señora policía, señora policía, me compran una entrada para José Tomás, ¿no? ¿Y usted, señor policía, me compran una entrada para José Tomás? Y al final, e-voilá, aquí están víctimas. Sombra, grada, siete. Estás muy yo. Mira, están muy bien. No, no, no. Mira, mira, espera. No, yo he hecho el trato con él. ¡Eh, eh, eh! ¡Cámbios! ¡Cámbios! ¡Cámbios de la cintura! ¡Cámbios de la cintura! ¡Qué rosa de la cintura! I el pare des de las grades I com patia i com plorava Que és que el toro empitonava Al seu fill i el revolcava Que es que el Toro va arrencar les collons d'una cornada Y la corría, pues bueno, no estuvo mal Acabo como todas las corridas Que al Toro le mataron y al Torero, pues casi le matan Y la corría, pues bueno, no estuvo mal